Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez pues vamos a hablar sobre este juego que se llama, nada, lo conocéis todos, el GTA V Online y lo que vamos a hablar de ello es sobre el tema del casino el tema del casino es una cosa que mucha gente no conoce, mucha gente no sabe como desbloquearla y aquí pues vamos a ver como se desbloquea para desbloquearla, voy a subir un poco más el volumen del juego para desbloquearla lo único que tenéis que hacer es ser nivel 5 y una vez que sois nivel 5 vais a recibir una llamada de Simon que es este NPC de Simeon, creo que es de él, puede ser de otro pero yo creo que es de él, si mal no recuerdo y nada, es eso, básicamente sois nivel 5, recibís su llamada y así ya podéis entrar en el casino el casino en el tema del mapa, antes de desbloquearlo no os va a aparecer el simbolito pero siempre está aquí, es este edificio, este edificio tan grande, tan bueno, aquí básicamente, nunca ha cambiado de él y creo que nunca va a cambiar, siempre está ahí de hecho podéis venir y lo veis, sin falta de que tengáis acceso a él todavía bien, una vez que ya tenéis acceso a él ya podéis venir al de Diamond Casino y Resort y lo único que tenéis que hacer, pues nada, venís, entráis aquí por la puerta principal ya os aparece también el circulito, todo una vez que entráis en el casino, recibís lo que es la bienvenida, la charla de bienvenida el vídeo de bienvenida y después de recibir el vídeo os va a aparecer un cartelito, un aviso de que tenéis que comprar una membresía que son 500, creo que era 500 dólares si no me equivoco no estoy seguro si sea 50 o 500, pero creo que 500 vamos a decirlo por alto para así no equivocarnos y nada, una vez que ya pagáis esta membresía tenéis acceso al casino básico ¿qué es el casino básico? pues todo menos temas VIP menos ático y los juegos VIP, básicamente todo lo demás pues lo tenéis ¿qué podéis hacer en el casino? pues podéis beber, podéis comprar ropa aquí tenéis una sección para comprar ropa tenéis de todo para comprar, o sea no hay problema alguno luego con este coche no podéis hacer nada es el coche de exhibición, que si os toca en la ruleta perfecto aquí está para cambiar las fichas por dinero y el dinero por fichas venís aquí, adquirís fichas, canjeáis fichas o tenéis la bonificación diaria cada día os da una bonificación de bienvenida son poquitas fichas pero más que suficientes para jugar o sea que no hay ningún problema luego pues nada, tenéis muchos borrachos y ludópates por aquí tirados muchas tragaperras, necesitas fichas mira, vamos a coger fichas para que veáis como funciona todo las tragaperras y todo luego también vemos el tema de los áticos vamos a adquirir pues meh hay bastantes, total luego las podemos cambiar por dinero así que de hecho cantidad máxima ya está luego las podemos volver a cambiar otras por el dinero así que no hay problema pues vamos aquí, nada, aquí tenéis todas las tragaperras todas funcionan igual, simplemente tenéis que jugar o sea, os sentáis y todas son lo mismo, ¿vale? todas son nada con tres ventanitas no hay más ventanitas cuando os juntáis os dicen que os dan el 98,7% de vuelto entonces básicamente te toca, simplemente que tenéis que jugar mucho y todas tienen la misma mecánica da igual a que cojáis, todas tienen la misma mecánica, el mismo porcentaje, mismo todo y se trata simplemente de hacer parejas o sea, de que os toque no las tres por ejemplo, vamos a sentarnos en esta y aquí es el cuchillo vamos a reglas, control izquierdo y os dicen, un cuchillo te lo multiplica por dos dos cuchillos por cinco y los tres cuchillos por 500 en otras no son cuchillos, en otras son diamantes o en otras figuras pero es una figura que tiene el juego, la temática luego se trata de encontrar tres parejas iguales tres motosierras, tres siete, tres campanas, tres sandías, etc. tú puedes apostar, en todo es lo mismo puedes apostar mínimo 100, máximo 500 fichas y se trata simplemente de BAS nada, aquí, la apuesta mínima o más si queréis en mi caso, pues la apuesta mínima le damos a girar y ya está y esperáis a ver qué pasa pues en este caso he perdido 100 así que sería, pues volver a tirar y así hasta que os toque básicamente no vamos a estar aquí hasta que nos toque pero bueno, pues le echar unas pocas para que veáis cómo funciona mira, me ha tocado un cuchillo así que he ganado 200 vamos a dejarlo aquí no quiero seguir porque no quiero alargar el vídeo son muchas monedas y a la larga sí que ganáis más de lo que perdéis pero como he dicho son muchas monedas las que hay que tirar por tanto mucho dinero luego tenéis la ruleta la ruleta es una vez al día y también os dan cositas gratis os dan monedas del juego os dan fichas, os dan ropa os dan el coche u os dan experiencia o algo misterioso entonces nada esas cositas bueno, también descuentos que no lo había visto y un poco eso lo que veis por aquí lo normal que os toque son monedas o sea, es el tema del dinero eso es lo normal luego también a lo mejor ropa pero el coche y esas otras cosas es más difícil que os toque puede tocar se supone que todo tiene posibilidades pero bueno nada, por aquí todos son jueguitos y más jueguitos aquí también tenéis otra vez lo mismo este es el ranger esta lo habíamos visto antes vamos a levantarnos que me he sentado aquí son menos fichas 25 y 125 bueno cambia el tema del gasto de fichas luego si vamos por aquí nos vamos a encontrar con el tema de las apuestas de caballos la épica básicamente y nada se trata de sentarse vamos a sentarnos aquí te explican todo y básicamente se trata de apostar por un caballo por el que penséis que va a ganar vamos a ir al apostar aquí tenemos las reglas las podemos ver hay 99 caballos cada uno tiene una cuota fija de 1 a 1 y 31 siempre es la misma y no cambia de carrera a otro o sea no cambian las cuotas el mínimo para apostar son 100 el máximo 10.000 cada carrera se disputa o sea esta carrera se disputa cada 5 minutos y permite que todos los jugadores de la sesión apuesten a la misma carrera esta es la principal luego evento único pues es otro tema pero bueno es básicamente lo mismo y nada ahora hay un evento en curso y también puedo competir en solitario si quiero en curso como nos han explicado aquí apostamos todos y en solitario nosotros contra el ordenador básicamente o con el ordenador y no hace falta esperar por ejemplo vamos a apostar y podemos apostar al que queramos pues mira apostamos a este por ejemplo la mínima apostar y bueno vamos a apostar vamos a apostar a este por ejemplo vamos a apostar a este por apostar y si ese gana pues nos llevaremos lo que ha puesto en pantalla y si no sería la siguiente volver a apostar estrategia pues tampoco hay ninguna es apostar mira el mío va el último ahora el 3 va en cabeza el 5 está también cogiendo el 2 está cogiendo carrerilla ahí va pero está superando el 1 va a ganar el 1 que el 1 es 4 a 1 tenía mis dudas bueno espera el 13 bueno el 3 y ha ganado el 1 así que nada ahora se te volverá a apostar de nuevo y otra vez y así puedes estar aquí como un ludópata hasta que te toque no cambian las cuotas estos son otros caballos que se pagan uno a uno estos pues son los otros entonces bueno sería simplemente eso esperar aquí lo mismo apuestas con otra gente también otra gente apuesta y ya estaría es el que peor me parece también a la larga pues puedes ganar dinero pero bueno es el que menos me gusta que más tenemos por aquí pues seguimos y tenemos ruletas y cositas varias bebidas cosas de de los señores de la zona VIP que básicamente sentarte y beber no hay más por todo el casino vas a ver máquinas traga perras por todo da igual selecciona la que vayas estamos dando vueltas alrededor de la zona VIP vamos aquí al éxito aquí pero aquí es por donde hemos pasado es un poco lioso os ponen también a ver es un poco lioso hay cartelitos de por donde ir pero yo me lío ah si mira aquí está si es que está detrás solo que había ido al otro lado si aquí es mira aquí tenemos nuevas máquinas traga perras funcionan como las otras y aquí pues tenemos las mesas de los pobres hay que diferenciarlas del high limit que están ahí a los lados con los pobres que están aquí en el medio aquí puedes apostar al blackjack puedes apostar a la ruleta y también podías jugar al poker en alguna de ellas creo si no me equivoco o igual es solo blackjack vamos a ver esto es blackjack que es 21 esto es ruleta y esto era poker si esta era la de poker poker a 3 cartas el texas de toda la vida pero a 3 en lugar de a 5 y luego pues aquí tenemos el tema de los VIP aquí es lo mismo son mismas mesas simplemente que las apuestas son más grandes entonces bueno si tienes un ático tienes el VIP pues puedes apostar ahí aquí que deciros pues nada la ruleta ya sabéis como es apostáis a un número a un color y esperáis a que os toque aquí básicamente se trata de jugar al poker no voy a explicar aquí lo que es jugar al poker y luego aquí está también ruleta y el blackjack es 21 el que más se acerque a 21 gana ya seas tú o sea la mesa tú juegas contra la mesa no contra los otros jugadores si hay más jugadores en mesa no importa tú juegas contra la mesa contra la banca contra el casino entonces si tú tienes 17 y el casino tiene por ejemplo 16 pues ganaría el casino o si el casino se pasa de 21 o sea perdón ganarías tú y si el casino se pasa de 21 también ganas tú y si tú tienes 20 y el casino tiene 21 por ejemplo te ha ganado si tú tienes 20 y el casino y el casino tiene 19 pues tú has ganado es el que más se acerque a 21 sin pasarse y nada esto sería la vuelta por el casino ahora ya sería salir el éxit y listo también tenemos un ascensor para ir a diferentes sitios que los vamos a ver ahora bueno de hecho no porque no quiero interacciones porque cuando subís al ático bueno al ático no a la azotea vamos a verlo ahora aquí a la entrada tenéis el ascensor que lo podéis coger y con el ascensor podéis ir al ático si es que lo tenéis garaje del ático si lo tenéis el aparcamiento del casino el general terraza de la azotea y la azotea aquí no quiero ir porque hay un vídeo una interacción y no quiero que salte ahora el vídeo básicamente y aquí pues tienes que adquirir el ático es que de momento tampoco nada pero es un sitio no sé de música hay música ya está y nada vamos a ir al aparcamiento para acabar con esto y ya estaría si quieres comprar el ático vamos a comprar el ático bueno no vamos a comprar vamos a ver el ático el ático lo podéis comprar desde aquí si queréis veis acceder servicios para clientes y aquí pues en el nivel del socio es tú lo que tienes estás en el estándar el aparcacoche son 50 dólares limpieza gratis limusina pues nada y conserje de aeronave nada puedes dar aquí compras el ático o también lo puedes hacer desde el móvil desde el móvil vas al móvil vamos aquí y aquí también tenemos para comprar el ático el ático más barato es un millón 500 que es el ático estándar simplemente tienes una cama y ya está o sea el ático principal y listo si quieres más cosas pues ya tendrías que comprar por ejemplo compras la sala de descanso y aquí pues ya puedes meter más cositas también tienes otra habitación extra y si queremos comprarlo todo lo más caro que haya con las mejores opciones se podría decir con la paleta de colores también la más cara esta me gusta pero bueno esta es la más cara con el estilo más caro aunque sea más feo es más caro pues el total el ático más grande más caro sería 6.500.000 este es el ático más caro que hay y si en lugar de coger este la base que hemos dicho cogeis por ejemplo al ir aquí a áticos veis ático de fiesta o el pez gordo que es básicamente el que hemos visto 6.500 veis que es lo que hemos seleccionado básicamente lo tenéis todo o sea vais a plano lo tenéis todo vais a colores tenéis el más caro estilos el más caro es básicamente lo que acabamos de ver que es tenerlo todo este es el ático más grande que hay más caro el ático como he dicho pues os da permiso os da acceso a diferentes cositas os da acceso a la sala VIP a la de las apuestas que es un poco la más interesante la de los juegos luego también misiones y cositas que también vienen muy bien y bueno está guay tenerlo pero con el básico ya os arregláis y nada aquí en el parking este es el parking interno aquí podéis coger coches luego tenemos vale estos no podemos podemos coger de aquí algún coche no tenemos ninguno nuestro así que creo que no podemos coger ninguno pensé que sí que podríamos cogerlos pero no no podemos coger ningún coche pues nada salimos de aquí el exit salir del aparcamiento y fuera del aparcamiento sí que podéis cogerlos aquí tenéis el aparcamiento exterior y aquí sí que podéis coger cualquiera de los coches ya sabéis es robarlo básicamente el que queráis hay de todo un poco hay más antiguos más deportivos de todo de todo el 4x4 no sé tenéis de todo lo que queráis y nada así es básicamente un tour del casino y como se desbloquea el casino así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo recordad que tenéis que tener nivel 5 recibid la llamada de Simeone y vamos bien por aquí y una vez que ya tenéis listo eso pues ya podríais desbloquear el tema del casino pagáis la membresía de 500 que mal manejo es que me quiero ir por aquí bueno no era la manera en la que quería bajar pero me sirve pagáis la membresía de 500 y ya estaría con eso ya tenéis acceso total al casino bueno menos el tema de la zona B que necesitaríais un ático nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis de la like si queréis compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista ¿qué tal? ¿qué tal?